La baja en la importación de materia prima fue lo que provocó la caída de 15 mil millones de pesos en las recaudaciones del presente año, según el Ministerio de Hacienda. Tiene que ver con que Estados Unidos está creciendo a un ritmo menor. Europa, como les decía, está mostrando signos inclusive de recesión. Economías europeas, Alemania, la producción europea en Alemania ha disminuido a niveles preocupantes. En lo que concierne a la UASP, pese a múltiples reclamos por un 5%, le fue consignada una partida de 800 millones de pesos para 2020, que asciende sus fondos a 10 mil 400 millones, mientras que de manera inmediata este año le serán adicionados 300 millones. En los ocho años de administración, el gobierno prácticamente le habrá duplicado el presupuesto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Debe de haber sido una de las instituciones más beneficiadas. De cara a las elecciones generales de 2020, a la Junta Central Electoral le fueron concedidos los 8 mil 300 millones de pesos que habían requerido. Entre tanto, se informó que se han reservado partidas de 5 mil millones para la ampliación del 911 y otros 4 mil para el teleférico, además de mil 500 millones de pesos para construcción de las terminales interprovinciales y al menos 24 mil millones de subsidio al sector eléctrico. Reyes Santos reveló que el lineamiento fundamental del presupuesto está orientado a concluir las obras que asegura dejarán un legado de Danilo Medina. Recurrimos a la integración de una comisión bicameral. Esa comisión bicameral estará integrada por los miembros de la Comisión Permanente de Presupuestos del Senado de la República, que la preside el senador Johnny Sánchez. En tanto que será en un marco macroeconómico presidido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Banco Central, donde con la participación de un equipo técnico se discuta la tasa de cambio estimada para las partidas presupuestarias. Nosotros tenemos 53 y tanto por ciento en el presupuesto del año 2020 y tenemos contemplado ese monto porque entendemos que los movimientos que se han observado en la tasa de cambio recientemente son movimientos coyunturales. El 100 por ciento del gasto corriente, incluyendo los intereses, se está cubriendo con recaudaciones, no con financiamiento. ¿Qué porcentuales se han activado en el precio? El 2.2 por ciento, equivalente a 110 mil millones de pesos. El monto de financiamiento requerido para complementar las recaudaciones del año próximo alcanzaría los 246 mil millones de pesos. Debido a que la mayoría de los senadores se encuentran desarrollando actividades proselitistas de cara a las primarias, será el próximo miércoles cuando, según el presidente del Senado, sean convocados a sesión para tomar en consideración las iniciativas depositadas por el Poder Ejecutivo. Sara Vallejo, Noticias S.N.